La alegría, la alegría del Señor de encontrarnos nuevamente, otro mes, si ayer nomás nos vimos, claro, y mañana también, sí, pero comenzamos un nuevo mes, pues, ya, llegando, llegando a fin de año, casi, ya, entonces, aprovechemos, aprovechemos de este, de este, de este momento, de pensar que comenzamos todos los días algo, ¿por qué? Porque hemos mejorado algo, porque me he propuesto hacer algo y decir algo nuevo, para comentar algo nuevo, para que mi vida sea algo nuevo en el Señor, eso es lo que tratamos acá de compartir, y hoy día, primero de noviembre, un día muy especial, es de todos los santos, mañana es de los difuntos, hoy día es de todos los santos, así que pensemos, esos santos que ya están en los altares, están ya, los santos fueron, hicieron su proceso, ellos no nacieron santos, se hicieron santos en el camino, y el Señor quiere que tú y yo seamos santos, y lo dice, sean santos, y todos los días, y no importa, en unos 500 años más vamos a estar en los altares, pero hoy día estoy santa, haciendo lo que el Señor quiere, nada más que eso, mira que lindo, así que no lo defraudemos, porque si él pide que seamos santos, es porque lo podemos hacer, así que todos tenemos un santo regalón, que lo queremos, que nos identificamos, bueno, pidámosle a ese santo hoy día, que interceda, que nos ayude, y imitando su vida, ya, ellos que han tenido que luchar, San Agustín, por ahí, no es cierto, con sus carácteres, con sus idas, para allá, para acá, pero volviendo al Señor, ejemplos de vida, y que la palabra lo logró transformar, esta palabra lo logró hacer, cambiar de vida, y encontrar la verdadera felicidad, que la andaban buscando en otras partes, como decía San Agustín, tanto, tanto, que te busqué afuera, ya, en las mujeres, ahí, en las juergas, en la ciencia, en lo esotérico, por allá, en todo andaba metido, hasta que él descubrió al Señor, le cambió la vida, y qué pasó, y dice, tanto, tanto, te busqué, así que llegamos al Señor, lo tenemos adentro, pero dejémoslo actual, ya, y veamos qué nos dice, seguimos con Santiago, ah, comenzamos con Santiago, a finales del mes pasado, y seguimos con este que nos va tirando las orejitas, y veamos que el Espíritu Santo nos ayude hoy día, en Santiago 1, 21, acuérdense, que era, como subtítulo, era, respuestas en la prueba, qué tenemos que hacer, cuando, ah, andamos por ahí, en caminitos que no corresponde, por eso, abandonen toda inmundicia, todo exceso vicioso, y escuchen con docilidad, la palabra, que plantada en ustedes, tiene poder para salvarlos, palabra de Dios, qué maravilla, hermano querido, por eso, abandonemos, ya, si no estamos, ah, andamos intranquilos, no lo estamos pasando hoy, abandonemos ese camino, el Señor nos va a dar la fuerza, y qué dice, abandonen, y escuchen con docilidad, la palabra de Dios, ya, que está plantada en ustedes para salvarlo, está plantada ahí, 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 para que podamos dar frutos, así que, dámame la vida, Señor, Señor, ayúdame que tu palabra, que está plantada aquí en mi corazón, pueda dar fruto, ayúdame, ayúdame, Señor, a que cada día dé un frutito más, para que los demás puedan conocerte, en el amor, y en tu paz, y en tu camino, que es el verdadero, que nos da toda, toda la felicidad.